Derivado de la mejoría de los tratamientos del VIH, los jóvenes quienes registran 45% de los 11.000 casos de infección anuales en México han dejado a un lado la prevención de enfermedades de transmisión sexual, señaló el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. La mejoría en los tratamientos no debe ser motivo para bajar la guardia ante los riesgos de contraer el VIH, particularmente los jóvenes, quienes han perdido el miedo a la enfermedad. Deben saber que actualmente la mayoría de los diagnósticos se hacen en etapas avanzadas, dijo el infectólogo del Issste, Luis Gerardo García de Murer. El médico informó que en el Issste actualmente se atiende a 9.630 pacientes con el virus de inmunodeficiencia humana del país, a quienes se les otorgan tratamientos recomendados por la Guía de Manejo Antirretroviral de las personas con VIH 2019. García de Murer señaló que otro de los retos de la atención del VIH es vincular a las personas diagnosticadas al proceso de atención médica y darles acceso al tratamiento antirretroviral hasta mantener una carga viral indetectable, ello con el fin de brindarles una buena calidad de vida y un envejecimiento saludable.